La banda subió a un elevador en Nueva York y sorprendió a sus fanáticas cantando sus éxitos más populares. Los integrantes de la banda Backstreet Boys sorprendieron a sus seguidoras como parte de él. Programa Total Request Live de MTV La banda viajó en uno de los elevadores de las oficinas centrales de MTV en Times Square de Nueva York mientras mujeres subían y se sorprendían al verlos. Durante el viaje, Nick, Kevin, Brian, Howie y AJ cantaron algunos de sus éxitos y se tomaron fotografías con las fanáticas Backstreet Boys elevador MTV. El actor fue encontrado por su compañero de departamento, quien llamó a las autoridades y confirmaron el deceso. Del joven Continuar leyendo James M.C.A. Boy, quien interpretará la versión adulta de Bill, compartió en Instagram la primera imagen de los protagonistas. Continuar leyendo la compañía decidió cerrar los estudios que se dedicaban a realizar efectos especiales de cintas dibujadas a mano. Continuar leyendo ¡Suscríbete al canal!